Si bien Colombia tiene preguntas complejas derivadas del actual proceso de paz con las FARC, como por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el campo? ¿Cómo se va a terminar la corrupción y la inequidad? El padre Francisco de Ruch, invitado a la Universidad de Antioquia, piensa que quizás lo más grave de todo lo que ha dejado la guerra es la crisis humana en el país. Es una paradoja porque al mismo tiempo hay creatividad, hay música, hay arte, hay expresiones preciosas, pero en el fondo todos nosotros en Colombia vivimos unas dimensiones de fractura hondísima. Por eso el caso colombiano es una de las crisis humanitarias más profundas en el mundo y eso explica que hayamos llegado a tener 8 millones de víctimas, centenares de masacres, de secuestros, de desaparecidos y que en alguna forma casi que seamos incapaces de mirar eso con tranquilidad y reconstruirnos a partir de allí. Francisco de Ruch argumentó en su conferencia realizada en la Facultad de Artes de la UDA que a pesar del actual proceso de paz, la muerte de líderes y las problemáticas de violencia en los barrios siguen evidenciando un problema muy hondo. Colombia es un país con miedo a aceptarse como es. Ahí está la gente del Chocó explotando en estos días de dolor y de rabia por las formas como los hemos tenido, esta buena aventura hoy también en huelga, está en general el país sufriente y al mismo tiempo está este miedo de mirar las cosas. Ha habido por ejemplo este éxodo precioso de las FARC, salen de la montaña todos esos hombres y mujeres con sus niños, la comunidad internacional mira eso como algo bellísimo y sorprendida, los colombianos queremos como darle la espalda a eso porque como que yo creo que es como una especie de miedo a nosotros mismos muy profundo. Según de Ruch, para reconstruirse Colombia deberá dejar de ser espectador de la guerra desde los televisores y aceptar que esta no termina cuando termina el conflicto, sino cuando cada colombiano acepta y enfrenta sus responsabilidades en ella.